Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy es martes, pero no es un martes cualquiera porque hoy tenemos el Reveals and Staff. El Reveals and Staff, edición especial parte 3 de este cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. En primer lugar vamos a ir a las noticias como siempre para ver que, como cada martes, tenemos anunciado un nuevo mantenimiento. Así que venimos aquí a este apartado y vamos a ver en qué consiste el mantenimiento de hoy. Por un lado tenemos el mantenimiento de la tienda, donde esperamos recibir alguna oferta porque mañana, como estáis viendo aquí, también tenemos mantenimiento en Summons de 4 a 8 de la mañana. ¿Y qué vamos a recibir mañana en las Summons? El nuevo banner con la nueva unidad o las nuevas unidades que nos anuncien hoy en este Reveals and Staff. ¿Qué voy a ir diciendo a lo largo del vídeo? Tendrá lugar a las 4 de la tarde hora española. Así que veremos qué oferta nos ponen para realizar mañana estas Summons al nuevo o a los nuevos personajes que lleguen a partir de mañana en esta última parte, en esta tercera mitad del cuarto aniversario. Sin dejar las Summons, como sabéis, todos estábamos esperando que hoy llegase ya el banner de los dos LFs garantizados con los tickets que teníamos que conseguir mediante las misiones que nos añadieron en el juego. Y ese banner ya lo tenemos disponible una vez que reclamemos estas misiones que tengo aquí, así que ya procedo hoy a reclamarlas. Hoy es el último día para reclamar estas misiones y estos tickets, así como las monedas del cuarto aniversario que estáis viendo aquí. Son un total de 22. Ojo, no son pocas. Así que reclamamos estas misiones aquí para que luego no me digáis ¿por qué no reclaman las misiones? Ya las estoy reclamando. Como digo siempre, muchas veces es para los vídeos, para enseñarlo. Así que aquí ya tengo estas misiones. Ahora me falta reclamar las otras dos donde me pide conseguir 10 tickets y 20 tickets ya por último, que son las últimas dos monedas de este cuarto aniversario dentro de estas misiones. Y ahora ya sí, una vez que hemos reclamado estos tickets, y completamos la misión por supuesto también, nos vamos al apartado de las summons donde vemos que está apareciendo ya el nuevo, el botón de New arriba dentro de las summons. Y venimos al apartado de los tickets para bajar aquí y encontrar, a ver en qué parte está, el banner de los dos LFs garantizados. Aquí lo tenemos. El banner, como estáis viendo, estará disponible hasta el día 19 de este mismo mes a las 8 de la mañana hora española. Una disponibilidad de 6 días para gastar estos 20 tickets. Son dos multis, donde nos van a asegurar dos personajes LFs. Dentro de este banner hay un total de 27 LFs, están todos disponibles, hasta Legends Festival. Todos, desde que empezó el juego, hasta Goku y Vegeta Duales y Trunks LF, los dos personajes de Legends Festival. Los más recientes, es decir, los de este año, no están dentro de este banner, pero prácticamente serían casi todos los del juego. La cantidad de Z-Powers, que me lo preguntasteis ayer, es la de siempre. Solamente una copia, tanto para los LFs como los personajes Sparking o Extreme normales. Y el drop garantizado de LF, en vez de ser el último lugar, va a estar en la primera posición. Así que, ¿qué LF os tocará? Lo vais a descubrir en el primer personaje que os toque en esta multi. No vamos a tener que esperar hasta el personaje número 10. El LF garantizado es el personaje número 1 que os toque en cada una de estas dos multis. Y en cuanto a los Sparking que podemos encontrar en el banner, igualmente, como os dije ayer en el vídeo, son todos los Sparkings que tenemos disponibles en el juego. Todos, hasta los de Legends Festival. Como estáis viendo, incluidos Broly y Zamasu con el Asís de Black. Todo lo de este año, no entra dentro de este banner. Así que, mucha suerte y que os salga el LF que vosotros queréis. Personajes Featured, ¿qué tenemos? Vamos a conocerlos también aquí, por supuesto. A ver cuántos personajes Featured. Tenemos a los Duales, tenemos a Trunks LF, me gustaría que me saliese, no lo tengo. Tenemos a Cell también, a Vegetta o Zaru, a Vegetta o Volvolution, no me importaría que os subies a 14 estrellas. A Freezer Full Power, tenemos también a Gohan Revival, personaje del aniversario pasado. A Gogeta Super Saiyan 4, muy bien. A Zamasu también, del aniversario anterior. A Goku Super Saiyan 4, que no lo tengo y estaría muy bien sacarlo. A Black, no me importa que no salga, porque está ya casi a las 14. Kid Buu, también lo tenemos aquí como personaje Featured. Gohan LF, tenemos a Ojeta Blue. Tenemos también aquí a Broly, personaje ya que entramos a 2020. Goku Ultra Instinto y volvemos a los Duales. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos sale nube, se nos acorta un poquito más los LFs que están dentro del banner. Por lo tanto, nos ahorraríamos un Goten, un Bills, un Gohan, un Campero, un Super Saiyan 3. Así que bien, si nos sale la nube, el círculo se reduce. Así que vamos a ver si hay suerte hoy con estos tickets. Y me contáis en los comentarios, por favor, que os ha salido. Y a ver si habéis tenido suerte. Y habéis sacado al menos uno de los personajes que no teníais a muchas estrellas. Estrellas. Seguimos hablando de cositas del martes. Y para ello, hoy nos vamos a ir a la Give Box. Como cada martes, sabéis que tenemos los martes de aniversario. Así que accedemos al menú principal, nos vamos a la Give Box. Y hoy tenemos repartida una nueva moneda más de estos martes locos de aniversario. La última moneda la repartirán el martes que viene. Será el último reparto que hagan ya de estas monedas. Y serán nueve monedas en total. Así que ya tendremos que pensar si queremos los cristales, los setup powers de LF, dividirlo. Esto ya pensaremos yo, por lo menos en mi caso, a partir de la semana que viene. Hoy no me quiero complicar. Simplemente deciros que ya tenemos repartida la penúltima de las monedas de los martes de aniversario. Y vamos a pasar ahora al apartado de los eventos. Porque hoy tenemos que despedir muchísimos eventos. No sé si llegará mañana en balanza a todo lo que se va. Más eventos disponibles. Pero hoy tenemos que despedir muchas cosas en el apartado, sobre todo de recomendados. El Choice Battle es una stage de elección diaria. Simplemente tenéis que haberla completado porque también teníamos misiones donde íbamos a conseguir también cristales. Hoy es el último día de elección, así que haced una buena elección. Energía, gomas, monedas para las souls. Ya aquí cada uno lo que necesite. La raid también la tenemos que despedir hoy. Último día para farmear monedas de la raid. La tienda estará disponible hasta el día 16. Estará disponible cuatro días más. Pero hoy es el día en el que hay que farmear todo y ya habrá tiempo para gastar las monedas que os queden. Hoy tenéis que darle caña también a esto. Seguimos bajando la pestaña de recomendados y vamos a ver que el Ultra Space and Rush Lite, el que está indicado también para nuevos usuarios, finaliza también hoy. Sabéis que con este modo de juego podéis conseguir los Zenkais de manera gratuita dentro de su propia tienda. Así que sobre todo para nuevos usuarios, que es más fácil que completéis este Rush, no os olvidéis de completarlo. Gojeta Free to Play también se despide hoy. Si no la habéis completada 14 estrellas, no os preocupéis. Los personajes Free to Play vuelven constantemente. Así que tranquilos. El Full Power Battle contra Broly también se despide hoy. A la vez que con Gojeta Free to Play, dadle alguna oportunidad para intentarlo porque como ya vimos, le han reducido muchísimo la dificultad a este evento. Sí, para los nuevos usuarios va a seguir siendo algo difícil, pero la dificultad ahora ya sí que sí es muy baja. Seguimos bajando por aquí porque también tenemos que despedir el evento de Goku del Abrigo. Igualmente, os digo, si no lo habéis podido farmear a 14 estrellas todavía, volverá más adelante junto con los demás eventos que estamos aquí del resto de los personajes Free to Play. Así que no os preocupéis, pero si tenéis que avanzar en el evento, conseguir alguno challenge o canjear algo en la tienda, aprovechad antes de que finalice. Y bajamos en este apartado para llegar al final y ver que hoy también finaliza el Battle Gauntlet contra Piccolo. Es un Battle Gauntlet que he finalizado hoy. Es muy pesado. A pesar de tener a Goku Super Saiyan 3, me ha resultado muy pesado, hay que decir, porque he tenido que estar haciendo las stage de manera manual desde las 60 y pico hasta las 100. Es bastante y Piccolo ha resultado muy molesto. ¿Sabéis que son 700 cristales? Intentadlo hasta donde podáis para rascar lo máximo posible. El Zenkai en realidad es lo de menos porque luego lo añadirán en la tienda de Ultra Space and Rush, pero sobre todo por los cristales. Que mañana, como sabéis, tenemos nuevo banner y nueva unidad. ¿Y qué también vamos a despedir hoy? El cooperativo contra Kid Bull. Hoy es el último día también donde vamos a poder farmear aquí los Hoi Poys en este apartado, porque en la raíz no rentaba para nada farmear los Hoi Poys. El farmeo de Hoi Poys y monedas del cuarto aniversario, por lo menos en este cooperativo, finaliza hoy. Los Hoi Poys a partir de mañana ya no los vamos a poder farmear en ningún sitio. Las monedas del cuarto aniversario, dudo si vendrán mañana con el nuevo cooperativo. ¿Y por qué digo lo de los Hoi Poys? Porque hoy, si nos vamos al apartado de los Hoi Poys, os tengo que recordar aquí que los tenéis que gastar todos. Todos, porque también se van hoy. Así que no os olvidéis tampoco de esto, porque los Hoi Poys son una fuente de recursos muy importantes. Así que, por favor, utilizadlos todos. No pensando en si vais a sacar los Eta Powers DLF, que es muy complicado, pero por lo menos para el resto de los recursos que vienen muy bien. Así que no os olvidéis tampoco de gastar los Hoi Poys. Y si tenéis que farmearlos, el cooperativo es la mejor opción. Para rascar ahí unos últimos recursos. Unas gomas de borrar, un poquito de energía, Rare Medals, Souls... Cada uno lo que necesite, pero hoy es el último día para aprovechar y farmear todo lo posible. ¿Habéis tenido tiempo? Sí, pero ya sé que muchos lo dejamos todo para el último día. Y hoy, como sabéis, recibíamos el mensaje directo de la cuenta de Dragon Ball Legends debido al Stam Rally. Debido a la campaña de Twitter donde teníamos que completar los sellitos. Para recibir hoy ese mensaje directo como estáis viendo aquí desde la cuenta oficial de Dragon Ball Legends. Debo decir que el enlace es para todos el mismo. Supongo que lo han enviado por privado para que la gente no se aproveche de mandarlo si no ha realizado el Stam Rally. Solo dejo esto como aviso. Tenemos aquí el mensaje directo, tenemos aquí el enlace que, como digo, es para todos exactamente el mismo enlace. Y tendremos que mandar nuestro ID de Twitter y nuestro ID del juego antes del día 18 a las 16.59 de la tarde hora española a la conversión. Este no es nuestro horario en España. Sería a las 16.59 como último minuto para mandar este formulario del lunes 18 a las 16.59 hora española. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente pinchamos en este enlace y se nos abre esta otra pestaña donde aquí vamos a seleccionar nuestro idioma para enterarnos un poquito de lo que nos pide. Pero básicamente es que pongamos nuestro ID de Twitter y nuestro ID del juego. Simplemente aquí nos dice que estemos de acuerdo. Pulsamos aquí y ahora sí que sí nos manda a la siguiente página. Nuestro ID de Twitter, como sabéis, es sin el arroba porque el arroba ya está aquí puesto. Así que en primer lugar, como nos dicen aquí, tenemos que poner nuestro usuario de Twitter. Aquí en primer lugar el usuario de Twitter y aquí abajo el ID del juego. Tenéis que verificar que tanto el ID de Twitter como el ID del juego lo estáis escribiendo de manera correcta para que os llegue la recompensa. Que os recuerdo, son 300 cristales y 30 gomas de borrar. ¿Y cómo conocemos cuál es nuestro ID del juego para los nuevos usuarios? Nos tenemos que ir al menú del juego, vamos al botón de otros, el que tenemos ahí arriba en gris y entramos dentro de parámetros. Y aquí arriba nos aparece nuestro ID de jugador. Es el número que tendríamos que copiar para pegar en este formulario y mandarlo. Status, si no recuerdo mal, es el botón en inglés. Para que lo tengáis en cuenta, ahí es donde podéis encontrar vuestro ID de Twitter. Y también en el menú principal antes de acceder al juego en la parte superior de arriba, en el lateral izquierdo. Y una vez que tengamos todo revisado y bien escrito, nuestro ID de Twitter y nuestro ID del juego, solamente tendríamos que darle a comprobar, le daríamos a enviar, porque ya hemos hecho este formulario, lo tenemos todo correcto. Y a esperar a recibir nuestra recompensa, porque tampoco os puedo decir exactamente cuándo la van a mandar, porque no han indicado aquí ninguna fecha. Así que simplemente hay que asegurarse de que antes del día 18 a las 16.59 hayamos mandado este formulario para que posteriormente nos repartan esos 300 cristales y esas 30 gomas de borrar, que no son pocas. Y ya antes de despedir el vídeo, os recuerdo nuevamente que hoy tenemos disponible este Reveal Sunstaff a las 4 de la tarde hora española. Estaré conectada aproximadamente unas 3 horas antes de que empiece este Reveal Sunstaff. Como digo, es la edición especial parte 3 de este cuarto aniversario, ya para finalizar por todo lo alto, eso esperamos. Así que seguramente un ratito después de subir este vídeo ya esté iniciando directo. Y además del nuevo personaje que nos van a anunciar, o los nuevos personajes, aunque aquí en esta noticia pone último personaje del aniversario, también nos dirán, supongo, acerca del Zenkai de Goku, el que tuvimos ayer en la pista. Nos dirán acerca de la segunda parte de la encuesta, que todavía no nos han dicho nada. No sé si nos darán algún detalle de la raid que llegará también, porque nos falta una raid en este cuarto aniversario. Además, espero de algún nuevo evento, alguna sorpresa que nos tengan preparadas. Y además también en este Reveal Sunstaff nos van a dar los resultados de la lotería. Lo tenemos aquí indicado en el tuit japonés, porque el inglés todavía no lo han puesto hoy. Y sí, el Change Time, como estáis viendo aquí en el tuit, nos lo van a dar los resultados de los números ganadores hoy en el propio Reveal Sunstaff. Lo tenemos aquí en japonés, ya sé que no lo entendemos así, pero es lo que pone. Y como nos vienen indicando en los tuits anteriores, el enlace para ver este Reveal Sunstaff lo tendremos publicado 30 minutos antes en las redes sociales. Como nos indican aquí en este tuit y en todas las publicaciones que nos han ido indicando. El enlace para ver este Reveal Sunstaff lo tendremos publicado 30 minutos antes de que empiece el Reveal Sunstaff, que recuerdo nuevamente será a las 4 de la tarde hora española. Y una vez explicado todo, me despido en este vídeo diciendo que tengo muchas ganas de ver este Reveal Sunstaff, de ver qué nos anuncian hoy, si es lo esperado o lo inesperado, de ver a Tosi dándonos los resultados de la lotería. Así que os espero hoy, por supuesto, en este Reveal Sunstaff para ver todo lo que se viene. Y recordad sobre todo que hoy hay que farmear lo máximo posible, que se van muchas cosas. Como siempre, de verdad, muchas gracias por haber visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, donde os espero, para poder seguirme en Twitter y para uniros también en Discord. ¿Será finalmente un nuevo personaje Ultra? ¿Será un nuevo LF? Veremos qué pasa hoy. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chau!